¿Qué es lo que se trata de un encuentro organizado por la Fundación Getulio Vargas y la Universidad de Pensilvania que va a tener lugar en Filadelfia los primeros días de junio? Esto implica una distinción muy grande para el Consejo Argentino, para las Relaciones Internacionales, pero también para la Argentina que ha tenido desde 1999 una actitud muy creativa, muy firme y muy constructiva en todas las reuniones del Grupo de los 20. Ahora, este encuentro tiene como objetivo ofrecer una visión desde una óptica más bien académica y de una óptica de experiencia, sin las influencias que pueden tener las posiciones nacionales que siempre son muy rígidas, para encontrar alternativas a un sistema de gobernanza global que asegure la paz y la seguridad internacionales desde un punto de vista más consensual. De ahí que va a ser un encuentro muy interesante y que los países de América Latina, es decir, Brasil, México y Argentina, pueden tener la oportunidad de ofrecer visiones intermedias, visiones en el medio, ya que América Latina está un poco en el centro que separa a las dos fuerzas que más discuten los temas en el G-20, esto es, los emergentes tradicionales y los países agrupados en el G-7. ¿Qué espera ya su vuelta después del encuentro? Mire, yo lo que espero es traer nuevas experiencias, haber tenido la oportunidad de estrechar lazos con los think tanks de los países del G-20, que son muy prestigiosos, es decir, no sólo los think tanks brasileños, sino mexicanos y también británicos, norteamericanos, chinos, es decir, de Indonesia y de una cantidad de países de Arabia Saudita que van a estar representados ahí y van a ofrecer los puntos de vista académicos de la visión de sus propios países, pero, como decía al principio, sin el componente de la versión oficial que hace que las discusiones tengan limitaciones mayores. Gracias, señor Maja. Gracias a usted.